Kerem Borsin cumple 37 años y muestra su gran corazón. Poco después de que Kerem Borsin mostrase su increíble cambio físico tras finalizar el rodaje de Mavi Magara, el galán turco nos sorprende nuevamente, esta vez con un acto solidario organizado para celebrar su cumpleaños número 37. El actor ha festejado su cumpleaños con gran parte de su familia y amigos. Compartió imágenes en su cuenta de Instagram, donde se le ve soplando las velas en compañía de Ande Dogan Demir, su compañera en la ficción juvenil Zeynep, y con Nilperi Senkaya, con quien trabajó en el drama turco en el corazón de la ciudad. Mi cumpleaños es el 4 de junio y decidí compartirlo con la Fundación Todek. Decidí compartirlo con los niños. Esto es lo más hermoso que puedes regalarme en mi cumpleaños, donaciones de regalos para niños con autismo, para darles esperanza y apoyar su educación. Gracias por su apoyo, escribía en una historia de Instagram, animando a todos sus seguidores a contribuir en la lucha por ayudar, entender y apoyar a los niños con autismo. La campaña comenzó el 15 de mayo y estará activa hasta el 15 de junio de 2024. Todo lo recaudado irá a la Fundación Turca de Apoyo y Educación para los Autistas. El señor Kerem Borsin mostró la amabilidad de donar todo lo recaudado en su cumpleaños el 4 de junio a la Fundación Todek. Le damos las gracias por no olvidar a nuestros pequeños y le deseamos un feliz cumpleaños, escribía la fundación en su cuenta de Instagram, agradeciendo la donación que previamente hizo el actor turco. Este gran gesto solidario llega sólo dos semanas después de que Kerem Borsin hablara maravillas de su ex, Serinei Seracaya, tras coincidir en una fiesta en el mismo local de copas. Unas palabras de cariño y admiración que conquistaron a sus fans y que Serinei, sin duda, agradece, pues aunque mantuvieron una relación de cuatro años y estuvieron a punto de casarse, tras su ruptura, jamás entraron en polémicas y han intentado mantener siempre una relación cordial y amistosa. Cuéntanos en los comentarios, si conocías este lado generoso del actor. Saludos.